De mi cuerpo o el aire que navega por mi cara huele a ti Y eres la parte que se calla con un lado Canalla que no quiero un tome Porque yo estoy enamorada de ti Si me voy, no es porque no quiero Porque no voy, yo no te voy a mentir Si me voy, no será como quiero Si me vi, te ganan los flores Y pa' mí, no querés ni colores Y morir, jamás no te mereces la pena No voy a poder tenerlo, este es mi condena Soy yo contigo, nacido de tierra Quiero amarte mi corazón y de mi cabeza Tengo un castigo y una condena Cada vez que el marco de ti me lleva la pena Sueño contigo, sigo despierta Quiero sacarte del corazón y de mi cabeza Tengo un castigo y una condena Cada vez que el marco de ti me lleva la pena Sueño contigo, sigo despierta A la vez que el marco de ti me lleva la pena S 모ñones, sigo despierta Tengo un castigo y una condena Ahú löjo contigo, sigo despierta Pa' mí y PH, sigo despierta Negocio contigo, sigo despierta Gracias por ver el video.